En Canadá, brilla la ciudad, la magia ha llegado a nuestra capital. Y es momento de comenzar a criticar, porque soy mujer, por si alguien podía dudar. Pediré perdón si a alguien yo fallé, porque hace un año a la altura no llegué. Contenta estoy de estar hoy aquí, parece mentira otra vez lo conseguí. Hace años perdí la ilusión por las fiestas, hace años que ya el carnaval no es lo que era. Tradiciones de ser se han ido con los daños y no hacemos nada para esto recuperarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!